Bueno, ahorita tenemos ya en estos últimos días la revisión de 26 empresas maquiladoras, 26 empresas del tamaño mayor. Estas empresas pues hemos estado revisando los protocolos, principalmente los protocolos COVID, hemos estado revisando protocolos al interior, protocolos en el ascenso a los vehículos de transporte. Bueno, ha habido observaciones que hemos hecho a las diferentes empresas, observaciones como el grupo de los autobuses también de transporte, que reduzcan la cantidad de personas. Hemos estado viendo ahí también los filtros sanitarios en cada una de ellas que los deben de tener debidamente instalados con todas las medidas de seguridad como lo marca el sistema de salud. ¿Cuántas son las empresas? Son 26 empresas ahorita las que llevamos en estos últimos días de trabajo. ¿Por empresa cuántas observaciones se levantan? Bueno, pues han sido diferentes. En una empresa hemos levantado hasta 5 observaciones, en otras una sola observación. Y así hemos estado observando cada una de las empresas, la hemos dejado por escrito. Y volvemos a recorrer esto de hoy para adelante. Vamos a recorrer otra vez que se haya cumplido con las observaciones que nosotros le dimos. ¿En caso de no cumplir, qué sucede? Bueno, se pasará a la instancia correspondiente para que se sancione, si es necesario. Ah, ¿y este seguimiento que se ha hecho en las empresas de gas natural? Bueno, precisamente el día de ayer estuvimos haciendo una visita en coordinación con la Dirección de Desarrollo Urbano. Estuvimos haciendo una revisión a los trabajos que se están realizando en las líneas de tubería, en las líneas de abasto que vienen sobre el Boulevard Francisco Villa. Estuvimos revisando que cumpla con todas las especificaciones que nos marca la norma oficial mexicana en materia de gas natural. Y que, pues bueno, ahí en coordinación con Desarrollo estuvimos haciendo algunas observaciones y revisando documentalmente también que cumplan que todos los trabajos que estén realizando sean por personal debidamente certificado, por peritos especializados o en su caso una unidad verificadora. Entonces, estamos ahí trabajando muy de la mano con las empresas, precisamente privilegiando la seguridad de los ciudadanos. Gracias.